Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En esta ocasión vamos a comenzar el episodio número 25 de nuestra aventura con el Málaga en la Liga Santander y en la Europa League En este episodio vamos a tener partidos muy muy importantes y muy complicados más que nada porque en este episodio nos vamos a jugar gran parte de nuestras aspiraciones para estar en Champions En el episodio anterior no hicimos buenos partidos al principio de hecho nos dejamos empatar dos partidos muy muy tontos uno contra el Osasuna y otro contra el Athletic Club de Bilbao si no recuerdo mal que ambos los empatamos 3 a 3 y fácilmente los pudimos haber perdido luego perdimos un partido contra el Madrid que nos dejamos remontar un 2 a 0 a favor o sea algo que no nos podemos permitir en la realidad así sea el Madrid íbamos ganando 2 a 0 y en el último minuto nos metieron el tercero pero al final ganamos 2 a 4 en la Europa League contra el Lille un resultado muy muy bueno que nos hace tener pues muchas posibilidades o sea por no decir que pie y medio en semifinales y en este episodio también tenemos partido contra el Barça de visitante la vuelta de los cuartos de final que ya les digo tenemos una muy buena ventaja pero no hay que confiarnos luego un partido muy complicado de local contra el Sevilla que el Sevilla también está apretando todavía por los puestos de Europa y un partido de visitante contra el Alavés que en teoría sería el más asequible pero que no hay que confiarnos porque más que nada estos dos partidos nos pueden costar muy muy caros la Real Sociedad es el equipo que más cerca tenemos para competir esa cuarta plaza porque vamos Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya se fueron o sea ellos tres van a quedar en los primeros tres puestos ahí entre ellos es la lucha a ver quién termina como campeón pareciera que el Atlético lo tiene más fácil o sea es el que más encaminado lo tiene pero por ahí el Madrid nos acaba de ganar el Madrid iba cuarto y ahora va segundo el Barça tiene 65 si nos gana se pone con 68 y pasa al Madrid y en una de esas el Madrid empata o pierde y nosotros estamos ahí a tres puntitos de la Real Sociedad bueno más bien la Real Sociedad está a tres puntos de nosotros entonces si nos sumamos de tres aquí nos podemos ir despidiendo de estar en la Champions por el método de Liga nos queda el método de la Europa League pero es apostarle mucho de hecho nos vamos a enfrentar también a la Real Sociedad que está por ahí a Levante que es el equipo que va sexto entonces queda mucho por decidir en muy poquito tiempo creo que lo único que está decidido son los descensos que es a los Asuna se va y a los Asuna nos empató a tres o sea ahí perdimos dos puntos muy muy tontos el Mallorca ya está descendido y el Huesca tiene por ahí posibilidades pero muy poquitas la verdad yo creo que el Valladolid está salvado ojo con el Valencia que está ahí y el Betis yo no sé qué les pasa ahí pero porque tienen muy buen equipo pero bueno vamos a comenzar este primer partido del episodio contra el Barça como vemos tenemos el equipo cansado por el tema de la Europa League ellos también están cansados por Champions pero no tanto como nosotros así que voy a hacer cambios voy a tratar de que no sean muchos y tan claves sobre todo en la parte de arriba por ejemplo Lato está al 100 porque estuvo expulsado del partido del Europa League entonces va a jugar este partido Mejías lo va a jugar Aló lo va a jugar porque Casas está fundido Minguesa lo voy a dejar porque no me fío de Juande la verdad donde estás Juande aquí está Juande lo voy a llevar para meterlo de cambio en una de esas el partido viene bien y todo pero no me fío de Juande para el inicio Cavani vemos que lo tenemos de suplente voy a confiar en si fue de delantero centro porque Cavani ya no corre nada Atsu va a jugar este partido Chavisimos lo va a jugar ojo con Chavisimos y likes que los dos tienen ya 71 y los titulares tienen 72 y con más edad entonces en una de esas se viene hay unos cambios muy importantes de hecho saben que se va a meter a Cavani al final necesitamos descanso Valwisha va a entrar de cambio en una de esas el Apache Tevez también y yo creo que con esto enfrentaríamos al Barça tenemos aquí unos canteranos pero vamos no es idea de poner canteranos Blanco va a jugar sí o sí y Minguesa como nuestro capitán así que vamos con este primer partido del episodio en el Camp Nou aunque no está licenciado será el libertador pero vamos a intentar ganar o por lo menos empatar empatando seguiríamos todavía con la cuarta plaza entonces es muy importante y bueno aquí llega el matador vas a ser titular Cavani en este partido pero eres suplente o sea tu rol ya es de suplente y ojito con que te intercambie antes de que termine la temporada para que no te me retires aquí wow el Barça madre mía madre mía el Barça wow le tengo un miedo al Barça es verdad que se nos ha dado mejor el Barça que el Madrid por ejemplo en cuestión de resultados al Barça se nos ha dado muy muy bien pero a ver es que empieza Messi de titular Ter Stegen Sergi Roberto wow 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 complicado este quién es iba a decir Coutinho pero no creo que este es Aguar de Lyon creo que tienen Aguar madre mía el Barça con el clan francés aquí bueno vamos con ese primer partido del episodio partido dificilísimo que feo campo eh para hacer el Camp Nou el campo está muy feo pero bueno eso no importa nos puede beneficiar incluso a nosotros así que vamos a jugar este primer partido del episodio contra el Barça que buena amiga esa vámonos Muñoz vámonos Muñoz si 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 Charlie si Charlie te veo corriendo te veo corriendo madre mía el Englet madre mía el Englet le fue a romper la cabeza a Musonda wow cuidadito con el Barça cuidadito con Dembele que quiere picar el mosquito uy 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 que pase el pase era para Griezmann milimétrico menos mal que ahí tenemos a Muñoz si Atsu que buena Atsu si Cavani si Cavani si Cavani si Cavani si Cavani no estás en fuera de lugar hijo no estás en fuera de lugar ahí está Cavani casi lo alcanza el Englet madre mía Cavani eres más lento que una lenteja hijo pero que tal bailas que tal bailas para eso te sigues moviendo muy bien Edinson nos ponemos en ventaja en el Camp Nou la verdad es que los dos centrales tanto Matip que sale horroroso y el Englet que pierde la marca de Cavani nos ponemos en ventaja Edinson por lo menos metió bien el cuerpo para que el Englet no lo alcanzara 32 goles para el matador uruguayo minuto 10 ojito eh hay que tener cuidado que no nos pase lo mismo que contra el Madrid y en una de esas oigan nos llevamos los 3 puntitos del Camp Nou pero cuidadito con la pulga cuidadito con la pulga que bien Tony no 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 que bien ni que nada si la pulga brinca la pulga brinca cuidado con Messi cuidado con Messi que bien Muñoz que bien Muñoz cuidado con el mosquito Dembele madre mía Dembele madre mía Dembele cuidado con Griezmann el principito para Dembele que bien blanco uy uy que bien Minguesa que bien Minguesa se la quitó y a Griezmann en el contrarremate hubiera sido gol de Griezmann eh hubiera eso sido gol vámonos vámonos el Barça no sabe ni que onda aguántala 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 tantito mira cambia la Cavani cambia la Cavani buah Cavani no Edinson ya estas para lo que estas Cavani estas para lo que estas ya buah fuera de lugar fuera de lugar de Griezmann fuera de lugar no madre mía madre mía aguántalo 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 que toquen atrás que toquen atrás todo lo que quieran que buena Muñoz buah buah la quince que golazo que golazo entre Frenkie y Dembele madre mía los los regates eh ahí la pisadita y luego aquí Dembele madre mía se comió a Zidane Dembele eh eh gol del Barça Dembele minuto 21 es que contra ese tipo de cosas uno que hace contra esas cosas uno que puede hacer buah cuidadito con Dembele con espacios Dembele buah blanco gol del Barça gol del Barça nos agarraron muy mal parados en una contra creo que es gol de Aguar y esto ya pinta muy feo esto ya pinta muy feo que suerte del Barça dos tiros dos goles que buena Muñoz que buena Muñoz que se la quita esa Frenkie si es que tienes más cuerpo que Frenkie no puedo creer que te gane todas si Atsu corre corre es más que Matip corre es más que Matip métela métela por favor no Terzegen que para donde Terzegen no te lo puedo creer el disparo de Atsu es que es el que tenía que ser cruzado fuerte mira no es que es un para donde Terzegen es un para donde Terzegen Sidison para Charly que buena Musonda que buena Musonda cuidado con Sergi y Roberto que buen recorte Charly que buen recorte Charly a ver para Xavi que bien está regresando el Barça que bien regresa el Barça para defender y acumular gente cuidadito es que Cavani a ver a ver Cavani a ver Cavani a ver Cavani Terzegen otra vez Terzegen otra vez y aparte mano de Cavani madre mía no te lo puedo creer no te lo puedo creer lo que está parando Terzegen a ver si yo creo que debe ser el mejor portero del juego junto con Oblak ahorita en esta temporada pero lo que ha sacado Terzegen las dos que me ha sacado cuidado con esta del Barça viene Griezmann cuidadito cuidadito que bien Mejías que bien Mejías vámonos un poco vámonos rápido chavisimos vámonos rápido papi vámonos rápido mira ahí likes le cayó a Xifuá le cayó a nuestro genio le cayó a nuestro Messi Xifuá Xifuá que buena que buena Xifuá tú si la metes tú si la metes ahí está ahí está nuestro salvador Xifuá acaba de entrar primer balón que toca qué buen pase de Atsu las cosas como son muy buen pase de Atsu al espacio y a Xifuá que a ver nadie lo va a alcanzar madre mía Xifuá 18 goles para Xifuá madre mía le empatamos al Barça minuto 72 la verdad es que el Barça no nos ha atacado más este segundo tiempo los hemos contenido muy muy bien pero cuidadito que en una de estas como se están peleando la liga me avientan a medio equipo arriba y para contener eso está muy complicado cuidadito cuidadito con esta cuidadito Inks al palo que me estás pitando no no papi como que como que penal como me pitas penal de eso sacan agua meten a Marco Reus madre mía es que que equipo tiene el Barça vamos a ver el once con el que me está jugando el Barça ahorita metió a Dani madre mía madre mía el Barça se vino todo arriba se vino todo arriba con razón y metió a Trincado en lugar de Messi uy que es faltita es faltita vente aquí Minguesa vente aquí Minguesa esta no nos las pueden meter cuidadito con Frenkie que bien Minguesa que bien Minguesa que buen aló que buen aló vámonos aló aló sí 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 así fue así llegas qué mal pase de aló qué mal pase de aló madre mía con razón la media que tienes hijo cuidadito con Dani cuidadito con Dani aguanta la Minguesa que estás fundido estás fundido papi te entiendo hijo pero eres nuestro capi aguanta lo aló aguanta Marco Reus madre mía Marco Reus fresco que pase para Griezmann qué atajadón qué atajadón de blanco qué atajadón de blanco nos da vida blanco vámonos chavicimos vámonos chavicimos sí Balguisha sí Balguisha voy a confiar en ti papi voy a confiar en ti vámonos tenemos esta sí sí ay no puede ser es que no me podía dar la vuelta con Asifua y ahora el balón largo para Griezmann madre mía al Barça madre mía al Barça hay que aguantarle al Barça hay que aguantar ay madre mía Dani Ings quién es Dani Ings ay Barco Reus ay Barco Reus qué pisaditas de Barco Reus quítase la quítase la vejías oh Dani Ings Dani Ings qué buena qué buena qué buena qué buena vámonos vámonos lejos de nuestra portería mejor lejos de nuestra ya no sé ni qué digo me estoy trabando sí así fue qué mal pase qué mal pase perdimos la oportunidad del gane pero un puntito un puntito pítale Arby pítale Arby ahí está sacamos un puntito del Camp Nou sufriendo pero lo sacamos seguimos cuartos la verdad es que un empate contra el Barça lo firmo y bueno vamos con este segundo partido del episodio partido contra el Il tenemos una ventaja de 4 a 2 con los 4 goles de visitante voy a hacer cambios Mingueza está fundido y lo necesito para el partido contra el Sevilla que no podemos dar opciones Mejías está cansado entonces he pensado en una opción no me la voy a jugar con Juante que es muy lento voy a meter a Santos pero Lato va a ser el central Santos va a jugar de lateral Muñoz y Enríquez van a jugar de titulares y el resto están vamos están como nuevos salvo Lato claro yo creo que en una de esas si el partido va bien sí puede llegar a jugar Juante pero solo si el partido va muy muy bien así que vamos con este segundo partido del episodio partido muy importante contra el Il ya me imagino que el Il se va a venir todo arriba tienen un muy buen portero como es Mike Nan pero hay que aguantarles hay que aguantarles yo creo que con dos golecitos que metamos ahora no nos van a meter cuatro así que vamos con este segundo partido del episodio en el estadio La Rosaleda wow partido grande de locales eh partido muy muy grande muy clave para lo que resta de temporada que son mesesito pero un mesesito muy muy duro muy fuerte con partidos muy muy claves y muy juntitos por ahí a lo mejor si caemos eliminados no está mal porque nos concentraríamos en la liga y no perder la poquita ventaja que tenemos pero claro si perdemos esta y perdemos la ventaja nos quedamos sin una opción que es ganar la Europa League para tener pase directo a Champions y en una de esas pues un poquito de presupuesto más para la próxima temporada así todo es muy complicado ganar la Europa League voy a intentar llegar lo más lejos posible pero es muy complicado yo creo que esta eliminatoria contra el Lille la tenemos que pasar sí o sí así que vamos a comenzar este segundo partido del episodio contra el Lille ay 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 cuidadito no me empieces a hacer esas cosas y ya vemos el Lille apretando fuerte desde el principio primer minuto del partido y ya me está dejando sin opciones para salir jugando pero que está pasando por Dios que buena que buena que buena que buena puede ser este el primer gol puede ser este el primer gol no 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 era para Charlie que estaba solo madre mía como está Lille como está Lille luego luego metieron la ultra ofensiva presión arriba todos arriba madre mía espérate 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 todo igual aguántalo 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 madre mía qué cuerpo tiene qué bien lato sácala de aquí sácala de aquí hijo cuidado con el Lille otra vez cuidado con el Lille otra vez madre mía con cuánto se está atacando el Lille espérate 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 madre mía cómo le está pisando pero quién eres pero quién eres para pisarla así menos mal blanco menos mal blanco quiénes quiénes son para pisarla así en el área uff menos mal creí que iba a pitar mano de todo madre mía Lille menos mal que tú eres malísimo menos mal que tú eres malísimo cómo está el Lille qué buena Conrad qué buena Conrad qué bien la peleaste hijo qué bien la peleaste sí Conrad solo 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 mi muchacho solo mi muchacho sí así fue sí así fue sí así fue ahí está ahí está el primero del partido gol de Asifuá qué bien Conrad hay con los huecos que nos está dejando el Lille porque quiere ir por todo necesita ir por todo y de hecho vi que si no lo anotaba con Asifuá que hubiera sido muy extraño hubieran pitado penal porque iban a dar la ley de la ventaja era penal de Mike Nant no sé si hubiera sido roja no creo pero bueno minuto 21 metemos el primero con Asifuá espérate qué buen robo qué buen robo es que el Lille vean cómo está presionando vean cómo está presionando madre mía bueno este pase una porquería pero bueno gol muy importante gol muy importante al Lille no le afecta en nada porque aún así me tiene que ir a buscar a meter goles pero donde le metamos el segundo ahí se le cambia porque nos tendría que meter cuatro y ya que nos metan cuatro el Lille ahorita en casa y nos mande a tiempos extra no lo veo así que hay que defender bien pero buscar el segundo gol cuidado con el Lille qué buen gol del Lille qué buen gol del Lille nos mete el primero del Lille cinco a tres en el global yo nada más voy a buscar el segundo y gol de Iconé muy buen jugador voy a buscar el segundo y nos metemos atrás porque no es normal de verdad no es normal las presiones que te meten los equipos cuando van perdiendo una eliminatoria y que aparte la energía les dure todo el partido o sea como si estuvieran jugando normal qué bien qué bien Busefian qué bien Busefian qué buena Busefian ve madre mía es que cómo cómo no se pueden cansar de estar corriendo así toda la cancha madre mía y ya vamos en el minuto 35 oye su energía está como si estuvieran jugando normales si así fue si así fue ya te vi ya te vi ya te vi qué para dónde Mike Nann qué para dónde Mike Nann qué portero qué porterazo cuido con el Lille cuido con el Lille gol gol del Lille justo antes del descanso yo no te puedo creer cómo está jugando el Lille con la presión ahí que nadie se canse madre mía ahorita que te meta el segundo hijo no vas a tocar bola en todo el segundo tiempo te lo juro no vas a tocar bola vámonos Enríquez vámonos Enríquez si así fue a correr a correr así fue métela 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 muchacho no 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 me digas que la paró este tipo Mike Nann no 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 te creo que qué paradón no te lo puedo creer qué paradón si así fue si así fue qué buena qué buena de Conrad qué buena de Conrad llega solo papi llega solo papi qué gola hace de Conrad matamos la eliminatoria a minuto 75 2 a 2 en el en el partido pero ahorita mismo el Lille nos tendría que meter dos goles en 13 minutos malo que agreguen para mandar esto a la prórroga no creo que pase vamos no voy a dejar que pase mejor dicho y voy a hacer cambios quité al lato metí a Juande si metí 5 defensas y un contención lo siento lo tuve que hacer que si no no pasamos de ronda porque de verdad el Lille presionó este partido vamos como no lo esperaba es que tampoco tenían que hacerle una locura o sea si hubieran jugado como en la Ida 2 a 0 si me ganan pero bueno así lo hizo el Lille sacamos a nuestro crack así fue allá Conrad que son una pareja impresionante metemos a Cavani por lo menos que me aguante ahí la bola cuando la tira arriba y Atsu para que tenga piernas frescas de ahí en fuera todos atrás a defender si concedemos un gol no pasa nada pero dos ni locos cuidado con el Lille cuidado con el Lille no Blanco no te pueden meter ese gol hijo no te pueden meter ese gol minuto 79 y si ya se habían venido todos a derriba pues bueno ahora se van a venir aún más madre mía 10 minutos de sufrimiento madre mía Blanco no puedo creer con todo lo que paras y que te comas esa espérate 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 pero pero quién es ese que tiene más cuerpo que mi que mi contención quién es ese cuidado con Timothy cuidado con pero quiénes son estos quiénes son estos de verdad quiénes son estos quiénes son estos a ver Cavani a ver Cavani solo hijo solo papi madre mía que lento eres menos mal Cavani sella el pase ahora sí a la siguiente ronda Edinson menos mal qué pase cómo vi el movimiento de Cavani por una vez que me picas Cavani te tenía que respetar el movimiento qué buen pase no sé de quién fue no sé si fue de Muñoz no tengo ni idea de quién fue pero vamos el pase es medio gol menos mal Cavani casi te alcanzan 3 a 3 global 7 a 5 nos tendría que meter el Lila ahorita 3 goles vamos o sea imposible ya ya vele pitando Arby ya vele pitando Arby ya pítale Arby ya pítale Arby ya pítale Arby ya pítale 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 Arby estamos en semis llevamos al Málaga semis de la Europa League en la primera temporada que la disputamos madre mía la estadio es una bomba aquí estamos sí mucha suerte apretaron muy bien no sé cómo le aguantaron pásame tu ti para que aguanten así físicamente todo el partido pero conseguimos el pase a semis muy sufrido un muy buen LIL muy muy un LIL muy muy respetable pero nos llevamos el boleto de semis para nosotros y bueno vamos con este tercer partido del episodio partido muy duro de locales contra el Sevilla que va séptimo o sea el Sevilla se está jugando los puestos también de Europa League nosotros tenemos nada más ya un punto de ventaja contra la Real Sociedad y la Real Sociedad va a jugar contra el Valladolid yo creo que la Real Sociedad va a ganar esos tres puntos de una manera muy muy fácil así que nosotros no podemos aflojar tenemos que ganar ya en liga este partido sí o sí bueno el Barça ganó la Copa del Rey pues claro es que si juegan como juegan con la plantilla que tienen lo mínimo que se les pide es la Copa del Rey nada más que antes de empezar contra el Sevilla perdón vamos a checar bueno el partido siguiente de la Real Sociedad es contra el Getafe no este sino el siguiente ahí yo creo que pueden perder puntitos y estaría muy bien si el Getafe le roba puntos y luego contra el Atlético ojo que el calendario de la Real Sociedad viendo aquí no está tan fácil creo que inclusive está más complicado que el nuestro hay que confiar pero vamos a ver los cruces de semifinales tanto de Champions como de Europa vamos a empezar con los de Champions Atlético-Bayern City-Liver pero el Barça ¡ay, ay, ay! que el City le dio la vuelta al Barça por goles de visitante madre mía el Barça como en la vida real pobre Barça el Liverpool eliminó al Piamont de Calcio el Atlético de Madrid al Dortmund y el Bayern al United Atlético-Bayern yo creo que va a pasar al Bayern y City-Liver partidazo pero me inclino por el City vamos a ver la Europa League contra quien nos toca contra el Milan bueno, bueno, bueno Leipzig-Tottenham bueno yo creo que de que nos tocara el Leipzig o el Tottenham a que nos toque el Milan prefiero el Milan tiene a Donnarumma pero de ahí en fuera creo que es un equipo muy normalito ya no tiene Naibra vamos a ver el Leipzig eliminó al Mónaco por goles de visitante el Tottenham por un gol de diferencia eliminó al Leicester el Milan igual por un gol de diferencia al Inter y nosotros al Lille bueno semifinales duras 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 las vamos a tener en el siguiente episodio entonces el que se aplazó es el partido contra la Real Sociedad no sé no sé no sé el próximo episodio también va a estar es que ya los episodios que quedan van a estar cardíacos van a estar muy muy cardíacos los dos episodios que van a quedar no 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 quiero cambiar esto pero bueno mientras vamos a jugar contra el Sevilla tenemos la plantilla no tan cansada nada más que sí tengo que hacer un par de cambios sobre todo el lateral Casas te necesito vivo vivo para el partido contra el contra el Alavés va a jugar Aló Todivo no lo puedo cambiar Mingues está fresco Lato también Muzona también Muñoz también Conrad igual así fue Enríquez es el único así que vamos a meter voy a meter ahí likes ¿por qué? porque es el Sevilla es un equipo muy físico en la media cancha tiene a Declan Rice a Rakitic y a Jordán entonces no puedo meter a Chavicimos tengo que meter ahí likes para que meta físico tiene a Denayir y Pavard de centrales muy buenos centrales Pavard muy lento Anthony López Kurt Soma de lateral ahí Muzonda puede hacerse un festival Enesiri Idrisi Isuso buena delantera sobre todo Enesiri en punta así que vamos con este tercer partido partidazo contra el Sevilla muy clave llevarnos los tres puntos y bueno aquí estamos otro partido gran en la Rosaleda dos seguidos de locales dos partidazos el de Lille salimos victoriosos en este de Sevilla por la liga ya necesitamos sumar de a tres pero seguidos nos surge como el agua así que vamos a intentar ganarle al Sevilla yo creo que podemos hacerlo pero el Sevilla tiene muy buen equipo y no está en ninguna competición europea entonces llegan fresquecitos que buena bola para Conrad que buena bola para Conrad si así fue si así fue uy 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 Denayer la que acaba de sacar Denayer no te puedo creer madre mía Denayer Salvador acaba de sacar un gol como que Tony Lato lesionado como que Tony Lato lesionado no 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 Tony no no Tony no Tony al menos no saliste esperemos que se quede en un susto si Conrad que bien la cortó ahí creo que fue de Clan Rice cuidado con las contras del Sevilla madre mía que buena si fue madre mía hasta ganas por arriba hay algo que este muchacho no haga bien si Musonda si Musonda tuya Musonda no 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 que para donde López que para donde López no te puedo creer que que oportunidad tan desperdiciada contra el Sevilla estamos perdonando mucho estamos perdonando muchísimo y esto contra el Sevilla y en estas alturas de temporada que nos surgen las victorias no lo podemos fallar pero así fue madre mía que haría sin ti hijo que haría sin ti es que haces todo bien hijo haces todo bien el Sevilla está defendiendo muy bien el Sevilla está defendiendo muy bien es que todos nos estamos jugando algo ahorita en esta parte de la temporada absolutamente todos no te puedo creer que no tengo ni opción de pase no tengo ni línea de pase tú no tengo ni línea de pase tengo que sacar a Todibo que buena que buena salida que buena si likes si likes que buena hijos que buena que buena podemos salir así si así fue no no me pites ahí árbitro no me pites ahí ladrón no que buena que buena vámonos vámonos tenemos mal parado al Sevilla que buena si fue que buena si fue espera Conrad que buena si muchacho métela métela no que que tapada es esa de Pavard no te la puedo creer lo que acabamos de perdonar con pero estoy en shock con la tapada de Pavard si si bucefian si bucefian que buen pase de Todibo si 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 likes si likes ahí está y likes lo que les dije por el físico y likes tienen que jugar vieron como la aguantó ahí con el cuerpo de Nair madre mía y likes madre mía y likes creo que es tu primer o lo de los bueno no has de llevar muchos desde que te compramos que bien y likes que bien y likes aguantándole el cuerpo de Nair o sea poca broma primer gol de la liga para y likes minuto 62 ay 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 y me sacan al papo por Rakitic uy Rakitic que carita eh que carita de Rakitic mi cuerpo eh mi sitio ya está ocupado pues órale órale a la banca si si así fue si así fue mátalos 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 mi niño ahí está ahí está nuestro muchacho ahí está si fue madre mía el Sevilla primer jugada después del gol se abrieron para buscar un gol y madre mía el espacio que me dejaron ahí de Nair empalmándose con Pavard para mí impresionante nos ponemos en ventaja 2 a 0 este partido no se nos puede ir como el del Madrid este partido no se nos puede ir vámonos así fue que buen pase de Conrad madre mía no te alcanza Pavard no te alcanza Pavard no te alcanza Pavard ahí está si fue ahí está si fue ya nos hacía falta una victoria así en la liga sobre todo 3 a 0 contra el Sevilla madre mía ahora sí partido se finí se finí el partido 20 goles en la liga para si fue madre mía mi muchacho ahí está nuestro muchacho cuesta cuidado con el Sevilla ay que golazo del Papu ay que golazo del Papu menos mal que anotamos al tercero que golazo del Papu cayó a toda la Rosaleda que golazo para empezar el control y luego Pacas con la suerda haciendo a diestro madre mía el Papu 5 goles en la liga Santander hay que checar que media tiene el Papu y si sigue corriendo algo decente porque yo creo que por la edad y todo sería barato para la próxima temporada si likes si likes tu segundo papi espérate espérate si Atsu si Atsu métela métela qué bien Atsu si no me metes esa es que no metes ya ninguna 4-1 al Sevilla goleada monumental en el 80 aquí en el en la Rosaleda menos mal menos mal qué bien aguantamos se volvió loco el Sevilla yo creo que metió ese gole y dijo si podemos empatar pero no papis no papis esto no me lo sacan ni en sueños estos 3 puntitos son para nosotros y son de oro no 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 cómo va a ser penal hijo bueno si es penal pero lo raro es que ni siquiera apreté el botón no no Suso no Suso no Suso que eso no es penal hijo qué golazo de Acuña qué golazo de Acuña tengo un cambio todavía voy a meter a Mejías en lugar de Todibó que descanse Todibó para el próximo partido este partido ya está sentenciado 4 a 2 minuto 85 hay que descansar a los más que se puedan ojito con el papu quiere su doblete quiere su doblete el papu bien 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 Mejías bien Mejías hay que aguantar ya pítale Arby ahora sí ya ya pítale Arby ya pítale Arby yo no voy a hacer nada ahí está 3 puntitos vitales 3 puntitos de oro que se nos quedan aquí en Málaga contra un equipazo como es el Sevilla y bueno vamos con este cuarto partido del episodio cuarto y último contra el Deportivo a la vez la Real Sociedad perdió sorprendentemente contra el Valladolid porque le volvemos a sacar 4 puntos de ventaja para nosotros eso nos viene perfecto tenemos de hecho aquí voy a cambiar de una vez esto día de entrenamiento no necesito que los jugadores descansen lo más que se pueda igual contra el partido contra el Milan que descansen no me interesa que no entrenen que descansen recuperación y descanso recuperación y descanso recuperación descanso lo que sea para que todos estén al 100 vamos con este partido de visitante contra el Deportivo a la vez lo malo es que tenemos un calendario muy justito muy apretado al ser el a la vez voy a confiar en Mejías Minguesa Minguesa que juegue para el próximo partido hacemos lo contrario que Todibo juegue y y y este madre mía el lag que tengo y Minguesa no vamos a meter a Juan no 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 a Juan de no perdón a Santos y yo creo que con esto estaría bien a lo jugó el partido anterior Muñoz yo creo que juegue Enríquez aquí y que ahora juegue Xavi Simons Conrad lo voy a descansar por Atsu es que también Musonda está cansado pero Musonda va a jugar va a jugar Valguisha mira Valguisha te voy a dar la oportunidad y aquí Busefian uy te baja más bueno te pongo ahí de extremo izquierdo madre mía es que Valguisha te baja pero bueno vamos a jugar así este partido contra el a la vez último partido del episodio yo creo que este partido lo tenemos que ganar sí o sí así tengamos rutaciones pues estamos en Mendizor Rosa a visitar al Deportivo a la vez partido que tenemos que ganar sí o sí para mantener la ventaja de 4 puntos y cerrar de manera impresionante este episodio que empezó mal empezamos muy preocupados por la poca ventaja que teníamos en la liga y que ahorita la podemos sellar con 4 y que podrían ser hasta 7 si vuelve a empatar bueno no más bien a perder la Real Sociedad así que muy importante estos 3 puntitos cuidado con esta contra cuidado con Davison Minguesa perdón que bien no 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 que bien y que nada que tapadón de blanco así me gusta blanco tapa todo vuélvete un pulpo que bien Chavisimons que buena Chavisimons que buena que buena Chavisimons si así fue si así fue si mi muchacho si mi muchacho ay que bien me aguantó esa defensa que bien me aguantó si así fue para tu zurda para tu zurda que bien la tapuela a la vez si así fue si así fue si así fue golazo de así fue golazo de nuestro muchacho que en cualquier posición rinde es impresionante lo de este así fue madre mía así fue madre mía que golazo así fue que golazo así fue nos ponemos en ventaja 1-0 1-40 hay que aguantar el resultado que bueno Chavisimons si Atsu si Atsu el segundo el segundo ay no Atsu por qué el muñeco papi por qué el muñeco hijo no la que le acabamos de perdonar al Alavés a ver estamos dominando el partido pero no nos podemos confiar de verdad porque el Alavés con una que tenga y nos la meta nos quita dos puntos que tenemos ganados y que merecemos porque el partido vamos el Alavés tuvo las dos que paró blanco pero nada más cuidado con el Alavés que jugadón que jugadón del Alavés madre mía de Iverson madre mía que jugadita sobre todo el pase de José Lu ya me dirán ustedes cuando lo ha hecho José Lu en toda su carrera aquí bueno bueno es que desde este más bien el pase de tacón que le dieron a José Lu madre mía no te puedo creer lo que les dije no podíamos perdonar esa que mal se nos están escapando dos puntos muy ganables muy muy ganables Siatsu Siatsu mete esta por favor hijo mete esta es lo único que te pido métela 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 ahí está Atsu menos mal hijo es que de verdad me pongo de los nervios contigo no sé si la vas a volar no sé si se la vas a estrellar al portero no sé si la vas a estrellar al palo no sé si la vas a mandar rozando al lado del poste pero menos mal que va adentro nos ponemos en ventaja Siatsu lo siento me volví loco y antes del gol metí hasta a Cavani para anotar un gol ahorita hay que cuidarnos defensivamente no hay que conceder tantos espacios si podemos tener el balón lo tenemos y que se muere el partido con un 2-1 yo estoy más que feliz si Cavani si Cavani si Cavani si Cavani ahí está Cavani aunque sea de cambio entras y la primer que tocas va para adentro bailale son tus últimos bailes hijo disfrútalo mucho menos mal nos estás asegurando los 3 puntitos al menos Cavani 33 goles eso sí vas a terminar como pichichi de la liga eso nadie te lo quita Cavani 1-3 contra el Alaves más que merecido vamos y nos vamos a llevar los 3 puntitos para Málaga claro que sí qué buena Cavani qué buena Cavani corre hijo corre muchacho corre muchacho dásela a Conrad dásela a Conrad dásela a Conrad ahí está 1-4 contra el Alaves gran presión arriba de Conrad y Cavani la roba a Cavani se va corriendo entre comillas y se la regala a Conrad muy bien muy bien este sí es mi Málaga este sí es mi Málaga no el de los últimos episodios que nos estaba costando un mundo tan siquiera anotaron gol 7 goles para bueno en la liga para Conrad que no empezó como titular hace cambios el deportivo a la vez yo creo que ya pensando en el próximo partido y vamos a ganar este partido sí o sí importantísimo este partido y estos 3 puntos cuidado para el Alaves cuidado con Melero Melero qué golazo qué golazo de Melero le saqué a Blanco y luego iba regresando y aún así lo anotó golazo de Melero Ey Arby eso era falta eso era falta menos mal eso era falta Arby no te puedo creer que no hayas pitado esa falta que donde nos hubieran metido un gol nos complica en los últimos minutos llévatela calvo llévatela calvo que estás freco sí Cavani ahora sí corres ahora sí corres ya que viste la banca corres bueno menos mal menos mal pita Arby pita Arby pita Arby pita Arby ya pítale pítale ahí está nos llevamos los 3 puntitos para Málaga 3 puntitos que saben a medio boleto en Champions y bueno vamos a dejar este capítulo hasta aquí la verdad es que un capítulo muy diferente a los últimos 2 con otro sabor de boca un sabor de boca de que este Málaga regresa como empezamos la temporada anotando goles teniendo confianza teniendo un muy buen banquillo por lo menos no 23 jugadores que a ver los tenemos en plantilla pero no que pueden jugar pero sí una buena parte o sea por ejemplo unos 15 jugadores 16 jugadores que pueden entrar a hacer las cosas muy bien sí tenemos tenemos la suerte de que el Getafe empató sus últimos 2 partidos de hecho ahorita tiene un partido más que nosotros empató contra el Atlético de Madrid y empató contra el Getafe o sea noticias maravillosas que de ganarle al Valladolid en lugar de 5 puntos de ventaja tendríamos 8 y ahí sí que ya el pase a Champions lo tendríamos prácticamente en la bolsa porque quedan 5 partidos de liga serían 8 puntos lo cual se transcribe en 3 partidos prácticamente sí 3 partidos de liga y tenemos un partido contra ellos en el próximo episodio o sea que en verdad con ganar el partido del Valladolid y ganarle a la Real Sociedad tendríamos ya prácticamente seguros el boleto a Champions para la próxima temporada terminar terceros no es imposible pero es muy complicado el Madrid tiene un partido más que nosotros y tiene 70 puntos de nosotros ganar tendríamos 69 y la cosa estaría ahí o sea el Madrid no sé qué partidos le falten pero la cosa estaría ahí en una de esas podríamos terminar hasta terceros en el próximo episodio tendremos partido contra el Valladolid madre mía me estoy hasta yo mariano con lo de los menús perdónenme tenemos un partido de locales contra el Valladolid luego tendremos una visita a San Siro contra el Milan para las semis de la Europa League luego tendríamos el partido de visitante eso es lo que me me genera inquietud es de visitante contra la Real Sociedad de la Noeta y luego tendríamos la vuelta de las semis contra el Milan que yo espero por lo menos sacar una ventaja similar como contra el Lille de verdad espero sacar una ventaja similar o si no por lo menos un empate con goles me vendría muy bien así que espero que les haya gustado mucho este episodio ya saben que si les está gustando el episodio y les está gustando la serie me dirán muchísimo dejando un like comentando compartiendo y suscribiéndose de verdad que me dirían un montón y nos vemos en el próximo episodio con una aventura más con este Super Málaga un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!